llegamos a la parte donde voy a presentarte una prueba de juego a este xiaomi mi 9t ponte cómodo porque aquí vengo a hablarte de la potencia gamer voy a presentarte dos videojuegos ya una idea de la potencia gaming de este teléfono también quiero hablarte de mi experiencia en cuanto a la autonomía de batería mi experiencia en cuanto a las cámaras porque recuerda que estamos delante de una cámara frontal plegable una cámara motorizada que la verdad es que mi experiencia ha sido satisfactoria porque no he tenido ningún problema con las cámaras ni con tan ni tampoco con el rendimiento de este teléfono también al final del vídeo voy a hablarte de la temperatura y la batería se caliente este dispositivo cuando estamos jugando así que ponte cómodo y empezamos con este gameplay voy a empezar destacando este tamaño de pantalla y a mí de manera muy personal debo decirte que un tamaño de pantalla de 6.39 pulgadas está brutal y la resolución que tiene es una resolución full hd 1080 x 2340 píxeles una pantalla y táctil capacitiva amoled y para serte honesto yo no extraño nada de un dispositivo que tenga por ejemplo una pantalla en 2k porque miren los gráficos los colores resaltan muy bien y eso que en esta ocasión te estoy presentando book te estoy presentando book y miren lo bien que se ve la pantalla para mí un 6.39 pulgadas de tamaño brutales porque puedo disfrutar muy bien del juego puedo maniobrar en los controles sin ningún problema fíjense cómo estamos disfrutando de este juego y en ningún momento hasta este momento no he visto no he visto lag por ninguna parte este juego se tú vas a poder disfrutarlo de manera fluida sin ningún problema de que se te vaya a estar presentando tela y este tipo de cosas que muchas veces a nosotros los gamers esto no nos preocupa mucho porque en partidas multijugador cuando tú tienes la lamentablemente esto es una desventaja porque un usuario que tenga más potencia que tú va a poder matarte fácilmente bueno mate este parece que es un bot no pasa nada vamos aquí equiparnos vamos a tomar todo esto así es porque voy a estar aquí un rato y luego de este juego voy a pasar al siguiente título voy a presentarte free fighter para ver que para que no la pasemos bien y que ustedes sepan de que si pueden pillarse un dispositivo como este en un buen precio por mi parte debo decirte que no lo piense dos veces porque para ser honesto contigo es uno de los dispositivos más estable que yo he tenido aquí en el canal y cuando digo estable digo estable en lo siguiente por ejemplo en la batería súper bien tú cargas este dispositivo al ciento por ciento y vas a pasar todo el día sin ningún problema porque estamos delante de una batería de 4 mil miliamperios con certificación de carga rápida y la verdad es que me encantó la autonomía de batería y el gran trabajo que hicieron en xiaomi para que tú puedas disfrutar de una excelente autonomía de batería como tiene este mi 9t de hecho en mi canal principal el presente step ahí yo le hice una dura prueba de batería donde las que la descargue del 100% hasta el 0% también hice otra prueba de batería donde la cargue desde el 0 al 100% y los resultados te van a dejar atónitos a mí me dejaron con la boca abierta porque los resultados fueron súper súper satisfactorio voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si sientes curiosidad y quieres ver esa dura prueba de batería que le hice a este teléfono y qué pasó aquí a no 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 fue que yo me pare que fue que yo me pareja bueno ahí pareció como que hubo lag pero no fue que fue que me pareja acá entonces chicos los próximos que voy a hablarte es que le hice otra dura prueba cuál fue la otra dura prueba que le hice a este mi 9t prueba de agua óigame bien le hice una prueba de agua y a pesar de que tiene una cámara plegable es increíble pasó la prueba de manera satisfactorio no se dañó al dispositivo seguido trabajando normalmente a pesar de que este mi 9t no cuenta con certificación a prueba de agua por ningún lado sea o me certifica esto sin embargo yo le hice una dura prueba de agua y también la pasó sin ningún problema también voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si sientes curiosidad y quiere ver los resultados quiere ver el desenlace del vídeo de esa prueba de agua la verdad es que es un vídeo súper súper interesante así que te invito a verlo el enlace te lo voy a dejar aquí en la descripción vamos compañero déjame montarme con este compañero vamos a ver si encontramos un poco de acción recuerden que es un juego de mundo abierto aquí no hay límites el límite eres tú cuando estás buscando un enemigo así que si tú si tú disfruta de este videojuego agrégame para que qué sé yo no la pasemos bien y de vez en cuando hagamos una partida juntos mi usuario es igual que el nombre de mi canal de juego ale rd 29 en todas las plataformas tú me vas a encontrar con ese nombre ale rd 29 es mi usuario gaming por eso decidí colocarle el nombre a mi canal también con mi nombre de usuario de juego tanto para playstation 4 para eso en todas las plataformas me vas a encontrar como alex rd 29 ahora déjame hablarte de la potencia total que tiene este teléfono estamos delante de una gpu adreno 6 18 y un es en un procesador snapdragon 730 y miren la fluidez en el cual tú puedes jugar cualquier videojuego hay que destacar un punto importante y ahora vamos a pasar a free fighter para que también vayan viendo una idea de cómo tú puedes disfrutar de free fighter y si tú quieres que yo presente un juego específico si quieres ver alguna prueba de juego con este teléfono con un videojuego por ejemplo con tu juego favorito si tú quieres ver cómo se puede jugar cómo van los gráficos en este teléfono solamente déjame un comentario aquí en la caja de comentarios y yo en los próximos días trato de hacerte esa prueba de juego chicos dato importante no sé si ustedes notaron que en el día de ayer yo subí una prueba de juego con el xiaomi no 9s y cuentan con la misma gpu es decir el 9s y este mi 9t los dos vienen con una adreno 6 18 y hago esta observación porque al día de hoy este teléfono el mi 9t está más caro que el 9s está como unos 50 o 100 dólares más caro a pesar de que este mi 9 te salió en el 2019 y fíjense todavía como mantiene su precio ronda los 280 y 300 dólares aquí en eeuu sin embargo el 9s está en los 200 230 dólares esto siempre va a depender obviamente esto siempre va a depender en la tienda que tú lo compres pero fíjate como este teléfono al día de hoy sigue dando pelea con el precio porque estamos delante de un dispositivo súper súper estable y las cámaras me encantan me atrevo a decir que en el tema de las cámaras los dos vienen con 48 megapíxeles triple cámara cuatro cámaras en el 9s y triple cámara en este mi 9t pero a nivel de rendimiento en las cámaras me atrevo a decir que las imágenes los vídeos la estabilización de imagen es superior en este teléfono y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia y si tú quieres en los próximos días pues te prepara una comparativa en las cámaras para que tú tengas una idea de qué estamos hablando pero déjame hablarte autonomía de batería y temperatura si tú me pregunta alex cómo te ha ido con la con la temperatura bueno esta prueba de juego duré muchísimo rato jugando también estuve jugando mío ha estado jugando conmigo me ha estado ayudando y debo decirte que a nivel de temperatura se mantiene súper súper estable se calienta lo normal porque todos sabemos que los dispositivos cuando usted está jugando todos los teléfonos se calientan no importa la marca la única diferencia es que uno se calientan más que otro y yo siempre destacó esto en mis vídeos para que ustedes sepan porque es lógico todos los dispositivos se calientan pero este mi 9 te está en el renglón de lo normal se calienta lo normal no necesitas un accesorio adicional para todo en ferial y nada por el estilo vas a poder disfrutar dos o tres cuatro horas corrido sin necesidad de tu tener que enfriar tu teléfono y en ese sentido se omiso un excelente trabajo porque a nivel de temperatura también va súper súper bien este teléfono bueno a mí me gustaría subir una prueba de juego de fortnite para ver la diferencia en fortnite la diferencia entre el remino 9 s y la diferencia moviendo fortnite en este mi 9 t para que ustedes por ejemplo si son gamer y están buscando un punto de referencia o están dudosos entre comprarse este mi 9 t o comprarse el no 9 s yo quiero subir esa partida porque noté algo extraño y es que en el remino 9 s me encantó de la manera que fortnite va a pesar de que estamos delante de una gpu adreno 6 18 debo decirte que fortnite va muy bien más adelante voy a subirte una partida jugando exclusivamente fortnite en este mi 9 t de xiaomi llegamos a la parte final si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como este si quiere que yo le haga una prueba de juego aún terminar en específico solamente escríbeme aquí en los comentarios o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram arroba a la millet y muchas gracias y nos vemos en la próxima prueba gamer en esta ocasión estamos probando el xiaomi mi 9 t hasta el próximo vídeo babay